Dar las gracias a nuestros anfitriones esta mañana. Para mí es una alegría poder visitar la planta de Ibeco en Valladolid. Quienes sois de Valladolid, en definitiva todos los ciudadanos de Castilla y León, debemos ser conscientes de que hoy estamos visitando una de las plantas industriales más importantes de toda la comunidad. Hablamos de un conocido y prestigioso grupo industrial italiano que tiene presencia en sus plantas de fabricación y en sus centros de investigación en 16 países del mundo con más de 28.000 trabajadores y que en España tiene dos factorías, dos plantas en Madrid y esta de Valladolid con cerca de 1.000, creo que cerca de 1.000, ese es el número mágico, el número redondo, 1.000 trabajadores produciendo camiones, produciendo vehículos de carga ligera, específicamente el modelo daily que todos nosotros conocemos. El Ibeco Valladolid hunde sus raíces y este año es también redondo, 60, en la antigua factoría Saba, que se fundó en el año 1957. En el 90 se integra en el grupo Ibeco y, como digo, hoy su especialidad es este vehículo de éxito del que hay que dar ese dato, porque estamos hablando y felicitándonos de las exportaciones de la comunidad desde el pasado año, el 90% de los vehículos que aquí se fabrican se exportan. Ibeco está impulsando en este momento unos relevantes planes de I más D y también de adecuación de sus plantas españolas a lo que puede y debe ser en el futuro las decisiones de fabricación de una nueva generación de vehículos. Y en el caso concreto de esta planta hay que recordar que recientemente el éxito del vehículo determinó la implantación de un tercer turno que hoy determina que esta es una factoría que está trabajando a pleno rendimiento y está considerada, pero Pierre tú lo dirás con más autoridad, como una de las más eficientes del grupo en todo el mundo. Esto hay que decirlo una vez más, porque significa no solamente que grupos multinacionales apuestan por nosotros, sino que apuestan sobre la base sólida del buen trabajo de sus trabajadores. Yo quiero decir que la relación de Ibeco con la Junta de Castilla y León es una relación antigua, que hemos apoyado sus sucesivos planes industriales, que fundamentalmente en los últimos años se han centrado en el impulso de la I más D más I y que en este momento, no por casualidad, en el mes de diciembre, la Junta tuvo la oportunidad de aprobar y declarar de interés especial un plan estratégico para esta planta, que con una inversión cercana a los 3 millones de euros está desarrollando iniciativas vinculadas también a la innovación y también a la llamada industria 4.0, esto es, a la industria digital. Esto en lo que se refiere a Ibeco. Ibeco, más las plantas de Renault en Palencia y Valladolid, más la planta de Nissan en Ávila, es y forma parte de una realidad, que es la importancia que la industria de fabricación de vehículos tiene en el conjunto de la industria regional. Me van a permitir un dato. En el año 2016, España fue el segundo país de la Unión Europea en volumen de fabricación de vehículos. Pues bien, dentro de España, la comunidad autónoma que fabricó más vehículos fue Castilla y León. Aproximadamente el 21% de todos los vehículos terminados, fabricados en España, con esa vocación de exportación, estamos hablando en torno a 616.000 vehículos en un año importante como fue el año 2016. Un año importante en el que también una buena noticia vinculada a la demanda interna, a la inversión interna, fue el incremento en las ventas y en las matriculaciones de vehículos que experimentó el mercado, tanto en el conjunto de España como en Castilla y León. Sin que, además de ese dato positivo, volvamos a reiterar, y creo que es importante, esa vocación exportadora que determinó que el año pasado nuestras fábricas de vehículos contribuyeron aproximadamente al 42% de todas las exportaciones de la comunidad, unos 7.200 millones de euros, lo cual es una cifra y un porcentaje muy elevado, pero también muy relevante si lo comparamos con lo que representaba en el año 2000, hace tan solo 16 años. Era el 53% de todas nuestras exportaciones. ¿Qué conclusiones son las que yo quiero extraer de estos dos últimos datos? Que la fabricación de vehículos sigue siendo fundamental, pero que nuestra horquilla de exportaciones se ha abierto y aún siendo hoy el 42%, vemos que otros sectores, lo cual es también un elemento muy positivo para la economía, se han abierto camino en la cesta de nuestras exportaciones. Además de estos datos cuantitativos de producción, hay algunos otros que yo quisiera destacar en el sector de fabricación de vehículos. Estamos hablando de un sector importante en la creación de empleo, aproximadamente 27.000 ocupados directos en las factorías de fabricación de vehículos, con un crecimiento en el último año superior al 15%, muy importante, también muy relevante. Un empleo inducido e indirecto de aproximadamente dos puestos de trabajo adicionales por cada puesto de trabajo directo. Un empleo muy cualificado, el 80% es empleo indefinido y también con puestos de alta cualificación y, cómo no, recordar el efecto tractor, el efecto arrastre de otros sectores importantísimos de la economía, de la comunidad, como es el sector componentes, sabemos de qué hablamos, el sector del caucho, sabemos de qué hablamos, o sectores vinculados ya a los servicios como la logística o como el transporte. Importancia, capital, base fundamental de nuestra industria, de la industria de fabricación de vehículos. Y finalmente, a su vez, todo este sector es un sector clave en la importancia de la industria en la comunidad. Y en este punto, en la industria, recordarles, en el año pasado, la industria de Castilla y León logró liderar el índice de producción industrial de España, impulsó el crecimiento de nuestras exportaciones de tal manera que fue la comunidad que en porcentaje más creció en exportaciones, impulsó el crecimiento de la ocupación industrial, hablamos de aproximadamente 170.000 ocupados en la industria de Castilla y León, con un crecimiento de casi 14.000 ocupados el año pasado. Vemos que son datos contundentes, importantes, y el corolario, la conclusión de todo ello es que esta comunidad tiene que hacer una apuesta por la industria, una apuesta por su competitividad, una apuesta por su innovación, una apuesta por su apertura al exterior. Y esa es la base de un plan de promoción industrial 17-20, en el que estamos trabajando, que está ultimado, que está prácticamente concluido, y que va a ser el instrumento práctico, con objetivos concretos, como por ejemplo el de que en el año 2020 la industria manufacturera alcance y represente el 20% de toda la economía de Castilla y León, nos va a permitir, gracias también a la inteligencia y a la generosidad de los grupos parlamentarios, de todos en las Cortes de Castilla y León, la próxima semana firmar el Pacto de Reindustrialización de Castilla y León, que es el compromiso político superior de la comunidad por su industria, por las bases importantes de su industria, y por lo que la industria debe significar en una economía moderna del siglo XXI, que no esté al albur de lo que han sido unas bases menos industriales, que nos llevaron también, en un buen sentido, a la crisis que hemos vivido o experimentado duramente a partir del año 2008. Todo ello representa hoy nuestra visita a IVECO, y sobre todo, vuelvo a decir, el agradecimiento a quienes desde hace tanto tiempo, teniendo tantas posibilidades de adoptar por otros lugares, están apostando por Valladolid y por Castilla y León, y por supuesto, la disposición a seguir impulsando, a seguir colaborando, en los dos minutos que hemos tenido para saludarme, ya has tenido la oportunidad también de trasladarme cuáles son algunas de vuestras inquietudes, para hacer de esta factoría una realidad de presente, pero fundamentalmente una realidad de futuro, al servicio del empleo, del empleo de calidad, y también al servicio de la economía competitiva y moderna de Castilla y León. Y dictada esta conferencia en materia de política industrial... Gracias. 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 Gracias.